El tiempo pasa, como decía la canción, cuatro más descuentos para el final del partido. Se inició el cotejo de las últimas de la tarde con su hora hora. Se viene Plaza para ganar los surtidos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza! ¡Gol y partido! A cuatro minutos del final del cotejo. ¡De un pelotazo frontal! ¡Gol! ¡Lo dejaron recibir! ¡Giró! ¡Y castigó a derecha fuerte! ¡Cruza abajo para vencer a Perdomo! ¡Donde se vuelve inexpugnable! ¡Donde le gana mucho más de lo que pierde a todos! ¡Plaza Colonia sigue viviendo líder del campeonato! ¡En el banco estaba el crédito para el gol de Androsur, autor del tanto! ¡Plaza 1! ¡Sudamérica 0! Un golazo de Sur. El pelotazo frontal. Y el quedo defensivo de Sudamérica en el fondo es total. La pelota cruzada abajo rasante. Muy difícil para Perdomo que ha jugado un gran partido de guardameta de Sudamérica. Golazo de Sur. Tres puntos. Y también punta de la apertura. Significa esto para el patablanca en su casa. La 54. La Radio del Fútbol. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!